Hola bienvenidos a Jaibana Educativa, tenemos nuevos recursos y materiales educativos para los profesores. Recomendación, suscríbete a nuestro canal para recibir los materiales y recursos, o dale manito arriba, comparte en tus redes sociales. Visítanos en jaibana.com Bienvenidos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Claudia Patricia Parra y los acompañaré en este recorrido. Temas 1. Teorías de buenas prácticas o práctica de buenas teorías. 2. Método Singapur. 3. Educación en Singapur. En nuestro video anterior compartimos sobre el sistema educativo de Finlandia, hoy traemos a ustedes algunos elementos del sistema educativo de Singapur. Bienvenidos a este recorrido. 1. Teorías de buenas prácticas o 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 prácticas, 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 En la década de 1960, Singapur emprendió una reforma educativa que lo llevó a concebir un método de enseñanza que hoy se extiende por el mundo como el mejor ejemplo para salir del subdesarrollo. La clave del éxito educativo de Singapur, todo se juega en la escuela primaria. ¿Cuál es el secreto? Para los expertos, la clave radica en su metodología de enseñanza. Todo se apuesta a la escuela primaria. En esos seis años básicos se construye el futuro. Comenzaron a estudiar diversas teorías sobre educación, y se entusiasmaron con el psicólogo suizo Jean Piaget y el sociólogo estadounidense, Evert Blumer. De ellos tomaron las ideas más importantes, y las sistematizaron en libros que distribuyeron entre los pocos profesores que había en el país. Tres lemas sintetizan bien la política educativa de Singapur de las últimas décadas, escuelas pensantes, nación que aprende. Enseña menos, aprende más. Piensa fuera de los moldes. La clave del éxito educativo de Singapur. Ingles además de la lengua materna mandarín, malayo, o tamil. La educación no es un gasto, es una inversión. Todas las escuelas se alían en unos objetivos nacionales comunes, pero se anima a cada escuela a que diseñe un sistema de enseñanza, y aprendizaje propio que se adapte a sus estudiantes. El modelo de escuela del futuro, con el que el gobierno prepara a todos los estudiantes desde que tienen tres años para que aprendan a programar circuitos, drones y videojuegos, es también un ejemplo a seguir a nivel internacional. Asignaturas Obligatorias, idioma inglés-lengua materna, pueden elegir entre chino, malayo y tamil, entre otros. Matemáticas Humanidades combinadas Ciencia Electivo Asignaturas Optativas Arte, diseño y tecnología Música, aplicaciones informáticas, administración, habilidades de negocios, alimentación y nutrición, estudios religiosos, confucionismo, estudios budistas, religión islámica, estudios bíblicos, entre otros. Economía, informática, teatro y drama. Tomar una de estas ramas es obligatorio, y son evaluados al igual que el resto de las materias. El objetivo, preparar al estudiante para la universidad y encontrar su talento lo antes posible. El objetivo es que los estudiantes aprendan, no memoricen. El currículo y el enfoque del sistema de enseñanza-aprendizaje tienen como objetivo que los estudiantes se hagan preguntas y busquen sus propias respuestas. Opten por nuevos caminos y piensen de maneras diferentes, de forma que estén preparados para resolver los retos que se les plantearán en el futuro y convertirlos en oportunidades. Es probable que esto explique el primer puesto obtenido por los estudiantes de Singapur en el área de resolución de problemas de PISA 2012. Singapur es, probablemente, la mayor potencia educativa del planeta. Sin proponer cambios revolucionarios ni dar lecciones al resto de países, la ciudad-estado ha conseguido liderar con fuerza el último informe PISA, quedando en primer lugar en las tres habilidades que este ranking considera primordiales, ciencia, matemáticas y lectura. Sus estudiantes también quedaron primeros en habilidades cooperativas para resolver problemas. Singapur obtuvo su independencia del Reino Unido en 1965 y le bastó solo 50 años para convertirse en el país con la mejor educación en el mundo. Hoy son los primeros en ciencia, comprensión, lectura y matemáticas, según los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, o mejor conocida como la Prueba PISA. Los países que participan en la Prueba PISA, que es evaluación a los estudiantes de 15 años, está diseñada justamente por un ente que quiere llevar el desarrollo económico a la par del desarrollo educativo, bajo la lógica que mientras más sea el desarrollo económico del país, que es examinado, sus índices de educación deben mejorar. Cerca de 540 mil estudiantes de 72 países del mundo participaron del test, que realiza cada tres años la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCTE. Y en las tres disciplinas evaluadas, ciencias, matemáticas y comprensión lectora, Singapur está a la cabeza. Su inversión primaria fue en educación, entonces en este momento ya Singapur con su proceso educativo, el egresado de su educación básica regular es un egresado que está listo para enfrentar retos profesionales y técnicos de primer nivel. Cuando Singapur logra su independencia, era considerado uno de los países con las mayores tasas de analfabetismo y desempleo. Es por ello que su gobierno puso énfasis en la construcción de conocimientos y habilidades en su población. La escuela es obligatoria, empieza con el parvulario entre los 4 y 5 años, sigue la primaria hasta los 12 y termina con la secundaria a los 16 años. La gran mayoría de escuelas son nacionales y solo un 1% privadas. Todos los menores están obligados a estudiar por ley, de lo contrario sus padres podrían ir a la cárcel. La educación es en inglés. Para graduarse los estudiantes deben aprender una de sus lenguas maternas, el mandarín, malayo o tamil. En Singapur, pasar de la primaria a la secundaria se regula con un examen. En función a los resultados, los alumnos son separados por habilidades. Los mejores van a las escuelas express, los de nivel medio a las escuelas académicas y los de nivel bajo a las técnicas. Cada dos años se los evalúa y los alumnos pueden subir o bajar de categoría. El objetivo es ofrecer a los estudiantes diversas opciones para que puedan elegir las que más se ajustan a sus intereses y a su forma de aprender. Las escuelas pueden adoptar diferentes programas u ofrecer distintas asignaturas de libre elección, y existen centros independientes especializados en áreas concretas, como matemáticas o ciencia y la tecnología, arte o deportes. Se apuesta por un aprendizaje flexible y diverso. El sistema educativo está en pleno proceso de evolución. Además, los estudiantes pueden avanzar niveles o cambiar de curso según su ritmo y sus cualidades. Se busca así que el aprendizaje sea integral, los estudiantes se impliquen en el proceso, descubran sus talentos y desarrollen sus habilidades al máximo, tanto en el ámbito estrictamente académico como en el artístico o el deportivo. Miremos el ejemplo de los resultados clave de la etapa de la educación preescolar. En el nivel preescolar, el desarrollo integral de los niños es lo más importante. Los resultados de la etapa clave de la educación preescolar enfatizan la necesidad de que los niños desarrollen confianza, y habilidades sociales y estén equipados con los conocimientos, habilidades y disposiciones necesarios para el aprendizaje de por vida. Al final de su educación preescolar, los niños deben Saber lo que está bien y lo que está mal Estar dispuesto a compartir y turnarse con los demás Ser capaz de relacionarse con los demás Ser curioso y poder explorar Ser capaz de escuchar y hablar con comprensión Estar cómodos y felices consigo mismos Ha desarrollado coordinación física, hábitos saludables, participa y disfruta de una variedad de experiencias artísticas Amar a sus familias, amigos, maestros y escuela El currículo de preescolar lo encuentra en un link que te dejaremos en la parte de abajo del video Método Singapur Este método consiste en una serie de estrategias educativas las cuales tratan más bien de una forma de enseñar, diferente Este método busca profesores que trabajen bien en equipo con sus estudiantes Los cuales escuchen sus ideas para la resolución de los problemas En lugar de memorizar hay que proceder a la resolución de cada problema Es básico para la enseñanza con método Singapur El diseño curricular en espiral implica reforzar conocimientos previos con la enseñanza de los nuevos Esto refuerza el aprendizaje y lo contextualiza como un todo Retomar lo aprendido y darle sentido en un contexto nuevo genera un aprendizaje significativo y comprensivo Frente a un mero aprendizaje operacional con un diseño curricular lineal El modelado de barras La enseñanza de la estrategia del modelado de barras es otra de las bases de Método Singapur El modelado es una de las más de 10 estrategias y heurísticas del plan de estudios de matemáticas de Singapur Esta estrategia es la más potente y relevante de todas Y una de las características principales del programa de método Singapur El motivo es su versatilidad y variabilidad de posibilidades de aplicación Aunque hablamos de modelado de barras No existe una única estrategia de modelado Sino que hay diversos tipos de modelado con diferentes enfoques y características Pero todos ellos tienen en común que desarrollan un pensamiento lateral Y creativo en el estudiante Este es un ejemplo simple de modelado Pensamiento algebraico El pensamiento algebraico es una de las características distintivas del currículo de método Singapur Con el currículo en espiral las lecciones son representadas con similar naturaleza en cada nivel académico Basándose en cada actividad en los conceptos ya aprendidos profundizando en otros de mayor nivel En el ejemplo expuesto se explica El enfoque CPA Es una de las partes metodológicas de Método Singapur Este enfoque de la enseñanza de matemáticas nace de la teoría de Jerome Brunner Que estableció que para conseguir una enseñanza en la que se adquiere un completo conocimiento conceptual Los estudiantes deben pasar por tres procesos Concreto, pictórico y abstracto Durante el primer paso los estudiantes deben usar material concreto Básicamente entendido como material palpable, real y cercano al estudiante En una segunda etapa Se debe invitar al estudiante a crear una representación gráfica de las relaciones entre cantidades O los procesos matemáticos subyacentes que resuelvan el reto o problema a resolver La tercera etapa Enlaza esos procesos con los algoritmos y formulaciones de la matemática más abstracta En la parte de abajo de nuestro video tendrá un link a un ejemplo de este enfoque En general, la enseñanza en Singapur es altamente guionizada Y uniforme en todos los niveles y materias La enseñanza es coherente, apta para el propósito y pragmática Y se basa en una variedad de tradiciones pedagógicas, tanto orientales como occidentales Como tal, la enseñanza en Singapur se centra principalmente en la cobertura del plan de estudios La transmisión de conocimientos fácticos y de procedimientos Y en la preparación de los estudiantes para los exámenes nacionales de final de semestre y de alto nivel ¿Y cómo lo hacen? Los maestros dependen en gran medida de los libros de texto, las hojas de trabajo Los ejemplos resueltos y muchos ejercicios y prácticas También enfatizan fuertemente el dominio de procedimientos específicos y la capacidad de representar problemas claramente Especialmente en matemáticas La conversación en el aula está dominada por el maestro y generalmente evita el debate prolongado El estilo de enseñanza de Singapur se centra principalmente en la transmisión del conocimiento del currículo convencional Y el rendimiento de los exámenes Y, evidentemente, es altamente efectivo y ayuda a generar resultados sobresalientes en las evaluaciones internacionales Se caracterizan por un plan de estudios nacional prescrito Los exámenes nacionales de alto nivel al final de la enseñanza primaria y secundaria promueven a los estudiantes de acuerdo con su desempeño en el examen Y, lo que es más importante, incitan a los maestros a enfatizar la cobertura del currículo y la enseñanza para el examen El plan de estudios, la evaluación y la instrucción son excepcionalmente fuertes El entorno institucional incorpora formas de rendición de cuentas de los maestros basadas en el rendimiento del estudiante Aunque esto está cambiando, lo que refuerza la cobertura del currículo y la enseñanza a la prueba Los padres, los estudiantes, los maestros y los responsables de la formulación de políticas Comparten una visión altamente positiva pero rigurosamente instrumentalista del valor de la educación a nivel individual Los estudiantes son generalmente obedientes y los salones de clase ordenados En Nanyang, los maestros han usado estas libertades para recortar seis semanas del currículo existente y crear un currículo interdisciplinario Esto está diseñado para conectar lo que los estudiantes han aprendido en diferentes materias al centrarse en el concepto subyacente de sostenibilidad En secundaria 1, los estudiantes se enfocan en la vida sostenible comenzando con el medio ambiente y las personas que los rodean En la secundaria 2, los estudiantes se enfocan en la comunidad sostenible El plan de estudios interdisciplinario también incluye conceptos macro que son importantes en todas las materias, como el cambio, la evidencia y la comunicación Palabras del Ministerio de Educación de Singapur Creemos en la educación holística centrada en los valores y el desarrollo del carácter Creemos que cada niño quiere y puede aprender Cuando los niños encuentran sentido en el aprendizaje, se sienten motivados y desafiados, y se apropian de su aprendizaje Valoramos a cada niño como un individuo Nuestros niños tienen diversas necesidades de aprendizaje, y traen consigo una amplia gama de experiencias, creencias, conocimientos y habilidades Para que el aprendizaje sea efectivo, adaptamos nuestro ritmo de enseñanza, los enfoques y las prácticas de evaluación para que sean apropiadas para el desarrollo Creemos que el aprendizaje se lleva a cabo en entornos protectores y seguros Cultivamos relaciones positivas entre docentes y estudiantes, y entre compañeros para que exista una cultura de cuidado y respeto mutuo en nuestras aulas Donde los niños aprenden a apreciar la diversidad ¿Se les anima a tomar riesgos, aprender de sus errores y entre ellos, y tener confianza en expresar sus opiniones? El aprendizaje se lleva a cabo individualmente y en colaboración, a medida que los niños construyen, y co-construyen el significado a partir del conocimiento y las experiencias Guiamos a los estudiantes para que activen el conocimiento previo, y asimilemos y acomodemos el nuevo conocimiento a través de la exploración y la interacción con otros Esto les permite construir una base sólida de conocimiento mediante la conexión de nuevas ideas y experiencias con lo que ya saben, lo que facilita la comprensión de los conceptos, y la aplicación de lo que han aprendido en diferentes contextos Creemos en el desarrollo de habilidades de pensamiento y disposiciones en nuestros estudiantes Para hacer esto, los guiamos a construir, interpretar y evaluar el conocimiento desde diferentes perspectivas Ayudamos a los estudiantes a comprender que al pensar en su propio pensamiento, pueden monitorear, evaluar y mejorar su aprendizaje La evaluación es parte integral del proceso de aprendizaje, y ayuda a los niños a convertirse en aprendices autodirigidos Como tal, diseñamos evaluaciones con claridad de propósito, para proporcionar a nuestros estudiantes y a nosotros retroalimentación para abordar las brechas de aprendizaje y mejorar las prácticas de enseñanza En un informe reciente de la OCDE, un porcentaje significativamente mayor de estudiantes de Singapur informaron que estaban felices en la escuela, 87.9%, en comparación con sus homólogos finlandeses, 66.9%, el promedio de la OCDE fue de 78.9% Las jornadas culturales están diseñadas para ampliar las experiencias de los estudiantes Los estudiantes experimentan teatro, música, arte, tienen una competencia Got Talent Cada mes, un día de inmersión profunda permite a los estudiantes elegir entre una variedad de actividades que inculcan valores, incluidos foros de teatro y oradores externos de la industria Pero mientras lo lograban, fueron los primeros en pensar, qué es lo que nuestros niños necesitan para tener éxito, en, la economía del mañana Una cosa que ha sido clara para ellos es que la economía mundial ya no premia a las personas sólo por lo que saben Google lo sabe todo La economía mundial premia a las personas por lo que pueden hacer con lo que saben Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el modelo educativo de Singapur Encontrará material, como textos, y algunos links que le ampliará más sobre los temas tratados en nuestro video Próximamente estaremos compartiendo otro modelo exitoso como es el de Canadá Suscríbete en nuestro canal de Youtube, comparte el video en tus redes sociales o activa la campanita para que seas notificado la próxima vez que subamos un video Gracias por acompañarnos Y no olvides visitarnos en jaybana.com ¡Gracias!